... Cientos de familias valencianas participaron en el Día de la Familia Misionera... ...convocado por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. La jornada comenzó con la acogida de los participantes en ocho iglesias... ...del Centro de Valencia, distribuidos según la vicaría de procedencia. Por la tarde, a las tres y media, las familias se concentraron... ...en la Plaza de la Virgen para rezar el rosario presidido por el Cardenal. Los niños fueron los encargados de leer los misterios... ...para los que se elaboraron diversos paneles distribuidos por la Plaza. A continuación, el Cardenal Cañizares presidió una misa en la Catedral... ...que contó con la participación de las familias en las lecturas, oración de fieles y ofrendas. Durante su homilía, el purpurado animó a las familias a promover y defender... ...el matrimonio único e indivisible entre hombre y mujer. Que el matrimonio y la familia constituye un bien precioso e imprescindible de la humanidad. La familia está basada en el matrimonio entre hombre y la mujer, y ahí está el futuro. Así lo ha querido Dios desde el principio, y así está grabado en la naturaleza humana. Esta es, hermanos, una gran esperanza, una grandísima esperanza. El Día de la Familia Misionera contó también con la participación de voluntarios de Juniors... ...y de la Universidad Católica San Vicente Mártir.